Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional para hoy, 26 de julio. Proverbios, capítulo 29. El que es reacio a las reprensiones, será destruido de repente y sin remedio. Cuando los justos prosperan, el pueblo se alegra. Cuando los impíos gobiernan, el pueblo gime. El que ama la sabiduría, alegra a su padre. El que frecuenta rameras, derrocha su fortuna. Con justicia el rey da estabilidad al país. Cuando lo abruma con tributos, lo destruye. El que adula a su prójimo, le tiende una trampa. Al malvado lo atrapa su propia maldad. Pero el justo puede cantar de alegría. El justo se ocupa de la causa del desvalido. El malvado, ni sabe de qué se trata. Los insolentes conmocionan a la ciudad. Cuando el sabio entabla pleito contra un necio, aunque se enoje o se ría, nada arreglará. Los asesinos aborrecen a los íntegros y tratan de matar a los justos. El necio da rienda suelta a su ira. Pero el sabio, sabe dominarla. Cuando un gobernante se deja llevar por mentiras, todos sus oficiales se corrompen. Algo en común tienen el pobre y el opresor. A los dos, el Señor les ha dado la vista. El rey que juzga al pobre según la verdad, afirma su trono para siempre. La vara de la disciplina imparte sabiduría. Pero el hijo malcriado avergüenza a su madre. Cuando prospera el impío, prospera el pecado. Pero los justos presenciarán su caída. Disciplina a tu hijo y te traerá tranquilidad. Te dará muchas satisfacciones. Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. No sólo con palabras se corrige al siervo. Aunque entienda, no obedecerá. ¿Te has fijado en los que hablan sin pensar? Más se puede esperar de un necio que de gente así. Quien consiente a su criado cuando éste es niño. Al final, habrá de lamentarlo. El hombre iracundo provoca peleas. El hombre violento multiplica sus crímenes. El altivo será humillado. Pero el humilde será enaltecido. El cómplice del ladrón atenta contra sí mismo. Aunque esté bajo juramento, no testificará. Temer a los hombres resulta una trampa. Pero el que confía en el Señor sale bien librado. Muchos buscan el favor del gobernante. Pero la sentencia del hombre la dicta el Señor. Los justos aborrecen a los malvados. Y los malvados aborrecen a los justos. Proverbios, capítulo 30 Dichos de Agur, hijo de Jaqué, Oráculo Palabras de este varón Cansado estoy, oh Dios. Cansado estoy, oh Dios, y débil. Soy el más ignorante de todos los hombres. No hay en mí discernimiento humano. No he adquirido sabiduría, ni tengo conocimiento del Dios Santo. ¿Quién ha subido a los cielos y descendido de ellos? ¿Quién puede atrapar el viento en su puño o envolver el mar en su manto? ¿Quién ha establecido los límites de la tierra? ¿Quién conoce su nombre o el de su hijo? Toda palabra de Dios es digna de crédito. Dios protege a los que en él buscan refugio. No añadas nada a sus palabras. No sea que te reprenda y te exponga como a un mentiroso. Solo dos cosas te pido, Señor. No me las niegues antes de que muera. Aleja de mí la falsedad y la mentira. No me des pobreza ni riquezas, sino solo el pan de cada día. Porque teniendo mucho, podrías desconocerte y decir, ¿Quién es el Señor? Y teniendo poco, podría llegar a robar y deshonrar así el nombre de mi Dios. No ofendas al esclavo delante de su amo, pues podría maldecirte y sufrirías las consecuencias. Hay quienes maldicen a su padre y no bendicen a su madre. Hay quienes se creen muy puros, pero no se han purificado de su impureza. Hay quienes se creen muy importantes, y a todos miran con desdén. Hay quienes tienen espadas por dientes y cuchillos por mandíbulas para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de este mundo. La sanguijuela tiene dos hijas que solo dicen, ¡Dame! ¡Dame! Tres cosas hay que nunca se sacian, y una cuarta que nunca dice, ¡Basta! El sepulcro, el vientre estéril, la tierra, que nunca se sacia de agua, y el fuego, que no se cansa de consumir. Al que mira con desdén a su padre y rehúsa obedecer a su madre, que los cuervos del valle le saquen los ojos y que se lo coman vivo los buitres. Tres cosas hay que me causan asombro, y una cuarta que no alcanzo a comprender. El rastro del águila en el cielo, el rastro de la serpiente en la roca, el rastro del barco en alta mar, y el rastro del hombre en la mujer. Así procede la adúltera, come, se limpia la boca, y afirma, ¡Nada malo he cometido! Tres cosas hacen temblar la tierra, y una cuarta la hace estremecer. El ciervo que llega a ser rey, el necio al que le sobra comida, la mujer rechazada que llega a casarse, y la criada que suplanta a su señora. Cuatro cosas hay pequeñas en el mundo, pero que son más sabias que los sabios. Las hormigas, animalitos de escasas fuerzas, pero que almacenan su comida en el verano. Los tejones, animalitos de poca monta, pero que construyen su casa entre las rocas. Las langostas, que no tienen rey, pero que avanzan en formación perfecta. Las lagartijas, que se atrapan con la mano, pero que habitan hasta en los palacios. Tres cosas hay, que caminan con garbo, y una cuarta de paso imponente. El león, poderoso entre las bestias, que no retorcede ante nada. El gallo engreído, el macho cabrío, y el rey al frente de su ejército. Si como un necio te has engreído, o si algo maquinas, ponte a pensar que batiendo la leche se obtiene mantequilla, que sonándose fuerte sangra la nariz, y que provocando la ira, se acaba peleando. Proverbios, capítulo 31 Los dichos del rey Lemuel, oráculo mediante el cual su madre lo instruyó. ¿Qué pasa, hijo mío? ¿Qué pasa, hijo de mis entrañas? ¿Qué pasa, fruto de mis votos al Señor? No gastes tu vigor en las mujeres, ni tu fuerza en las que arruinan a los reyes. No conviene que los reyes o Lemuel, no conviene que los reyes se den al vino, ni que los gobernantes se entreguen al licor. No sea que al beber se olviden de lo que la ley ordena, y priven de sus derechos a todos los oprimidos. Dales licor a los que están por morir, y vino a los amargados. Que beban y se olviden de su pobreza. Que no vuelvan a acordarse de sus penas. Levanta la voz por los que no tienen voz. Defiende los derechos de los desposeídos. Levanta la voz y hazles justicia. Defiende a los pobres y necesitados. Mujer ejemplar, ¿dónde se hallará? Es más valiosa que las piedras preciosas. Su esposo confía plenamente en ella, y no necesita de ganancias mal habidas. Ella le es fuente de bien, no de mal, todos los días de su vida. Anda en busca de lana y de lino, y gustosa trabaja con sus manos. Es como los barcos mercantes, que traen de muy lejos su alimento. Se levanta de madrugada, da de comer a su familia, y asigna tareas a sus criadas. Calcula el valor de un campo y lo compra. Con sus ganancias, planta un viñedo. Decidida, se ciñe la cintura, y se apresta para el trabajo. Se complace en la prosperidad de sus negocios, y no se apaga su lámpara en la noche. Con un manto sostiene el uso, y con la otra tuerce el hilo. Tiende la mano al pobre, y con ella sostiene al necesitado. Si nieva, no tiene que preocuparse de su familia, pues todos están bien abrigados. Las colchas las cose ella misma, y se viste de púrpura y lino. Su esposo es respetado en la comunidad. Ocupa un puesto entre las autoridades del lugar. Confecciona ropa de lino y la vende. Provee cinturones a los comerciantes. Se reviste de fuerza y dignidad, y afronta segura el porvenir. Cuando habla, lo hace con sabiduría. Cuando instruye, lo hace con amor. Está atenta a la marcha de su hogar, y el pan que come, no es fruto del ocio. Sus hijos se levantan y la felicitan. También su esposo la alaba. Muchas mujeres han realizado proezas, pero tú las superas a todas. Engañoso es el encanto, y pasajera la belleza. La mujer que teme al Señor, es digna de alabanza. Se han reconocido sus logros, y públicamente alabadas sus obras.